Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, amigas, vengo con una programación especial, amigos. Cuando voy a alguna parte, Dios me hace llamados más profundos para que yo los comparta con todos los oyentes. Es primero para que mejore mi vida, mi propia vida, y también para que comparta con todos los oyentes. Y amigos, un tema importantísimo es el amor. El amor al hermano, al que me cae mal, al que no me trata, al que vive en mi propia casa primero. Entonces, amigos oyentes, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque no me considero capaz de hablar sin el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bueno, tómanos, Espíritu de Dios, tómame a mí para hablar lo que Dios quiera. Y toma a estos papás, estas mamás, estos jóvenes, todas estas familias, para que ellos también sepan acoger lo que Dios nos habla a través de su palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos un corazón abierto para recibir la invitación de Dios a amar al hermano como Jesús nos ama a nosotros. Espíritu Santo, abre los corazones, abre nuestros corazones para poder acoger lo que Dios nos quiere hablar en este momento y que nos va a hacer muy felices a todos, porque a lo mejor lo que nos faltaba era el amor. Bendito seas, Espíritu Santo, bueno, por favor, ayúdanos. Amén. Y hay una palabra que la conocemos mucho todos. Es una de las cartas de San Pablo. San Pablo escribió trece cartas y una de esas cartas es la carta a los Corintios. Por cierto, que escribió dos cartas. Primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. ¿Dónde están? En el Nuevo Testamento. Vamos a proclamar primera carta a los Corintios, capítulo trece. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque yo tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, si me falta el amor, no soy nada. Aunque yo repartiera todo lo que tengo e incluso sacrificara mi cuerpo, si yo no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y comprensivo. El amor no es celoso, no es orgulloso, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. El amor no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. El amor dura para siempre. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Son válidas la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de todas es el amor. Palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 3. El amor no es orgulloso. El amor todo lo cree. El amor es paciente. Y aunque yo tuviera que repartiera todo a los pobres, de nada me sirve si no tengo amor. Amigo, ahí en su casa, ore esta palabra. Hable con Dios, escuche a Dios y respóndale a Dios. Amén. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, amigos, esta palabra de Dios tan hermosa, apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta. San Pablo escribió 13 cartas. Vamos a continuar con esta carta de San Pablo a los Corintios. Primera carta. Están en el Nuevo Testamento, un poco más allá de los Evangelios. Capítulo 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, no me sirve de nada. Aunque yo tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, nada soy. Palabra de Dios. Amigos, te alabamos, Señor. Amigos, esto me cuestiona mucho a mí la primera. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no me sirve de nada. Aunque yo tuviera el don de profecía, aunque tuviera fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, nada soy. Amigos oyentes, ¿cuántos de nosotros llevamos la palabra por el mundo? Somos excelentes predicadores. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero en el amor, en el amor al hermano, al hermano de la propia familia, al papá, a la mamá, el amor al cuñado, al vecino. Si me falta el amor, nada soy. Amigos oyentes, yo quiero primero seguir viviendo y después predicando de una manera más tranquila. Necesitamos callar, amigos oyentes. Necesitamos ver primero cómo estamos nosotros. ¿Usted es un predicador, una predicadora? ¿Usted va a los grupos llevando a un grupo? ¿Usted va a rezar en alguna parte? ¿Cómo está su amor? Si usted no ama, si yo no amo, Fanny, puede que hable muy bien. No me sirve de nada, dice la palabra de Dios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aunque yo tenga mucha fe, si yo no tengo amor, no me sirve de nada. Entonces, amigos, ¿cómo está su vida? ¿Usted está enemistado con alguien, pero proclama la palabra? ¿Usted ha dejado de ayudar a su propio hermano o alguien que necesitaba? ¿Y usted lleva un mensaje de Dios o de la Virgen a alguna parte? Vamos a callar, hermanos, y vamos a ver cómo estamos por dentro, porque dice la palabra, si me falta el amor, no me sirve de nada. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque yo tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, no me sirve de nada. Aunque yo repartiera todo lo que tengo a los pobres, si me falta el amor, no me sirve de nada. El amor es paciente y es comprensivo. El amor no siente celos, no es orgulloso, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. El amor no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son válidas la fe, la esperanza y el amor. La más importante es el amor. Padre bueno, Padre misericordioso, bendito seas, Señor, tú nos conoces, Señor, sabes lo frágiles que somos. Conoces los errores que hemos cometido por falta de amor. Conoces, Señor, que a veces hemos sido luz para afuera y oscuridad en la casa. Hoy nos presentamos ante ti, Señor. Perdónanos, Señor. Si nosotros tenemos alguna misión, si tú nos has confiado una misión de llevar tu palabra, de animar grupos de oración, de ayudar a otros, de aconsejar a otros, entonces purifícanos, Señor. retira de nosotros todo orgullo, toda incomprensión. Retira de nosotros la ira, toda impaciencia. Purifícanos, Señor. Vuelve a confiar en nosotros, Señor. Haz de nosotros vasos nuevos, vasijas nuevas, que recibamos esta palabra, Señor, que transforme nuestra vida para poder ayudar a los demás. Bendito seas por esta llamada de atención, Padre celestial, porque hoy detienes nuestra vida. bendito seas porque quieres modificar, mejorar, aclarar la imagen de Jesús que has puesto en nosotros. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Aliéntanos, Señor. Danos la gracia de reconocer nuestros errores para poder amar como tú nos amas a nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, hoy y siempre. Amén. Amén y Amén. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Madre, óyeme. Y seguimos con esta carta maravillosa de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué estamos continuando con estos programas? Porque vivimos distraídos y vamos a predicar la palabra y vamos a llevarle a los pobres cosas. Resulta que estamos enemistados con la propia familia primero, pero es porque no nos damos cuenta. Es importante callar. Ustedes a lo mejor la conocían, la han escuchado, del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Dice San Pablo, Aunque yo repartiera todo lo que tengo e incluso sacrificar a mi cuerpo, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Palabra de Dios. Si me falta el amor, no soy nada. Aunque yo repartiera todo lo que tengo, e incluso hasta entregar a mi cuerpo, quiero sacrificarme, quiero morir por Cristo, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Amigos oyentes, yo creo que llegó el tiempo de detenernos. ¿Cuántos predicadores hermosos? ¿Cuántos grupos de oración? ¿Cuántos encuentros? Pero a veces sin amor. A veces inclusive estamos predicando una palabra o en un grupo de oración, llevando un grupo de oración y no nos entendemos. recuerdo a aquellas dos amigas que siempre iban a misa juntas, se sentaban juntas y un día empecé a ver una sola. Esto hace como 15 años, una sola. Entonces yo pregunté a alguien, mire, la señora, la amiga de ella, no volvió. ¿Qué le pasó? Digo, es que pelearon. Entonces ahora, una viene en la mañana y otra viene por la tarde para no darse la paz en el momento de la paz. Amigos oyentes, ¿cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces damos limosnas, mercados, cheques, pero no nos entendemos, no nos tratamos? Falta el amor. Falta el amor. Aunque yo repartiera, no, pero es que yo sí doy limosnas. Muchas veces damos ofrendas para personas de fuera y en la propia familia está haciéndole falta esa ofrenda a alguno de los miembros de la familia. ¿Pero qué es lo que pasa, amigos? Yo voy deduciendo y Dios me está ayudando y yo soy la primera que cometo esos errores. Yo me estoy dando cuenta que es porque nosotros no callamos, estamos distraídos y el Espíritu Santo quiere actuar, pero no lo dejamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Ojalá que cada uno leamos esta palabra de Corintios 13, pero vamos a callar un poquito ahora. A lo mejor hay personas resentidas con usted por esto mismo, porque le ve que usted reparte para afuera y a esa persona le falta en su propia casa. Vamos a callar, amigos. A ver, aunque yo repartiera todo lo que tengo entre los pobres, si no tengo amor, no me sirve de nada. ¿Cómo está usted? ¿Usted está ayudando a su familia primero? ¿Hay alguien que le pidió un favor y usted no lo ha hecho? Vamos, amigos, coloquémonos en la presencia de Dios. Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram. Disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM. Y amigos, amigas, qué hermosa palabra. Primero a mí me está enseñando Dios. Primero me está llamando la atención a mí. De verdad, amigos, que Dios me está haciendo un llamado nuevo. Bendito sea el Señor para vivir más el amor hacia los demás. Continuamos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. San Pablo escribió dos cartas. Primera carta. Dice, el amor es paciente. El amor es comprensivo. El amor no tiene celos. No es orgulloso. No actúa con bajeza. No busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Palabra de Dios. El amor es paciente. Es comprensivo. No tiene celos. No es orgulloso. No actúa con bajeza. Ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Amigos oyentes, qué importante es pedir al Espíritu Santo la ayuda, leer la palabra cada día. Y no solamente leerla, sino orarla. Fíjense cómo nos vamos deteniendo nosotros. El amor es paciente. Qué impaciencia hay ahora. Yo estoy asombrada, amigos. Estoy viendo a las personas caminar hacia el nerviosismo, hacia la depresión, a una velocidad increíble, con una impaciencia para conducir, para hablar, para escuchar, para hacer cualquier cosa. El amor es paciente. Nosotros no sabemos qué está viviendo la otra persona. A veces estamos acosando a alguien que tiene que ser rápido ya. Amigos oyentes, uno no sabe qué está viviendo el otro. Qué grave es oprimir a alguien. Eso se llama opresión. Apúrese, apúrese. Y la corneta en el semáforo. Y no ha cambiado el semáforo todavía. Y tráigame ya la comida. Amigo que está escuchando, vamos a cuestionarnos. Estos programas son nuevos para detenernos, para callar. No podemos seguir así. Estamos perdiendo esta vida y la otra. Estamos perdiendo el cariño de los hijos, el cariño de la esposa, el cariño de los padres por las carreras, por la impaciencia. Entonces, amigos, vamos a callar. Vamos a ver cómo está su paciencia. ¿Qué está causando usted en usted mismo? ¿Qué daño? ¿Qué daño está causando en su esposa, en sus hijos, con apurarlos tanto, con regañarlos, con gritarlos? Vamos, amigos, en el nombre de Jesús a callar. Envíanos tu opinión vía WhatsApp y con una nota de voz forma parte de la gran familia de Radio Natividad. Bueno, amigos oyentes, seguimos con la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta, capítulo 13. El amor es paciente, es comprensivo, no tiene celos, no es orgulloso, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor, el amor de Dios, que es el mismo que debemos tener nosotros, es paciente, es comprensivo, amigos. Me voy a detener un poco. Amigos oyentes, ¿cuántas veces queremos molestar al otro que tiene que rendir como yo, que tiene que hacer las cosas como yo, que hoy, ¿por qué está tan lento, por qué está tan lenta usted? Hijo, ¿por qué hoy estás así? ¿Qué te pasa? Eres un sinvergüenza. Amigos, ustedes no saben qué está viviendo la persona. El amor es comprensivo, pero es que ese vecino no sonríe, pero es que no me saluda. Usted no sabe qué está viviendo ese vecino, esa vecina. Amigos oyentes, el amor es comprensivo. El amor todo lo cree. El amor todo lo cree. ¿Qué nos pasa actualmente? Nos vienen a contar algo y a nosotros, antes de que nos empiecen a contar, ya no creemos. Una persona nos está pidiendo una ayuda y antes de que la persona comience a pedirnos la ayuda o esté en la mitad, usted ya no cree lo que le está diciendo. Llegó el esposo, un poquito tarde, usted ya no le cree dónde estaba. Llegó su hija, usted ya no le cree. Su amiga le está contando algo, usted ya no le cree. Mientras le está contando, usted está dudando. Amigos oyentes, ¿acaso es que Dios desconfía de usted? ¿Acaso es que Dios no le cree a usted? ¿Acaso Dios es incomprensivo con usted? Entonces, amigos, el amor de Dios es comprensivo. No tienes celos. Confía en Dios. Como decía una amiga, yo confío en mi esposo porque sé cómo es él, el esposo que Dios me ha dado. Yo confío en él. No le está preguntando cada rato dónde está, acosándolo por teléfono, por el celular, porque desconfía. El amor no es orgulloso. Sobre este tema quisiera detenerme un poco más. El amor no es orgulloso. No busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se deja llevar por la rabia y olvida lo malo. Amigos, vamos a callar en la presencia de Dios.